Los consumos culturales en este país, los consumos culturales dentro de la música se manejan medio de allá. Y eso es una derrota en este país. Ahora todo lo que está pegado al primer de Hip-Hop de los últimos años, le agarraron a cada día, agarraron a contra la revolución y ya la votó medio confundido. Y lo peor es que tú no tienes tampoco la garantía ni la capacidad de decir los próximos 10 Hip-Hop de los temas que se van a consumir en el 2022 son temas cubanos que vamos a promover desde aquí. Eso no, eso ahora va a admitir que no es eso, porque se perdió ese ejemplo. Coño, nosotros somos arrodillos, vamos a... Nosotros estamos llenos de mierda, de obra que está llena de denuncias de nuestras propias problemas. Pero yo sé, de corazón, que esas denuncias no son... En primer lugar, son superables. De hecho, las compuse para que, entre todo, les fuéramos arriba y las superamos. Una, dos. Estoy totalmente convencido que nada afecta más a este país que el Europeo Económico, que nada le hace más daño, le ha hecho y le hará más daño que la política de los Estados Unidos para contra Cuba. En algún momento tenemos que hablar de que hay gente en este país que emigró, que se siente ciudadano del primer mundo y lo único que cree que lo valora en el mundo es ser ciudadanos de aquí. Y nosotros, mientras más jodidos y más mierda seamos, mejor para ellos, se sienten mejor. Es que yo no fui, claro, yo soy caballo, yo soy como voy a correr tú, no sé. O sea, hasta eso tenemos que empezar a denunciarle, a decirlelo para que la gente sepa cuán vil, cuán malo. Y sobre esos instintos malos es que ha trabajado si el Cuba, ese estudio psicológico, sociopsicológico es que ha hecho si el Cuba, el otro, el otro, el otro del mundo. Y trabaja en esos instintos y esas cosas terribles y malas de exacerbar en el otro. Un carácter de superioridad con respecto a nosotros, que somos los que estamos aquí. Y lo peor es que hay gente que se va jamando y se puede. Entonces, es comunicacional la carrera, si no lo entendemos así, estamos en un frío. Y casi todos lo estamos aquí, estamos aquí porque estamos andando a la red, comunicacional.